La mañana de este martes, la Coordinadora Nacional para el Cambio se reunió con el presidente Evo Morales en la tradicional reunión de los martes de cada mes. El ente que aglutina a las organizaciones sociales y trabajadores informó que apoyan el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando, que fue aprobado en grande por la Cámara de Diputados la semana pasada y que busca justamente fortalecer la lucha del ilícito en las fronteras. Además, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, adelantó que este jueves el ente matriz de los trabajadores llevará a cabo un ampliado en Cochabamba para definir el pliego petitorio, incluyendo el porcentaje del incremento salarial que será presentado al Gobierno en los próximos días. La COF va a tener su ampliado nacional el día jueves 9 de la mañana en la ciudad de Cochabamba, ya para instalar las primeras comisiones seguramente para trabajar normas, leyes y así mismo seguramente lo que todos están esperando, el incremento salarial. Entonces el pliego seguramente contundente, aprobado seguramente el día jueves para ir trabajando en las comisiones, en las cuatro comisiones importantes que seguramente va a ir trabajando la Central Obrera Boliviana. Recordar que el Gobierno Nacional garantizó que el porcentaje del incremento salarial 2018 estará por encima de la tasa de inflación que en 2017 cerró con 2.71%. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el decreto sobre el incremento se lo dará a conocer el 1 de mayo como desde el año 2006.